Música Mi nombre es Andrés Betancourt, me encuentro en la ciudad de Paso Nariño, en la Paso Aral Social y fui víctima de conflicto armado. ¿Cómo se ve la necesidad de las personas y las necesidades que tienen? Sino que se mira otros aspectos o intereses económicos de los intermediarios o prestadores de salud. Entonces es importante que se mire las necesidades del paciente y se entienda que los equipos tecnológicos, las prótesis que nosotros necesitamos no es un lujo, sino una necesidad que tenemos. ¿Qué es lo que se hace a través de la estrategia de apoyo entre pares? Es como se llama, es brindar acompañamiento psicosocial a las personas que están pasando por la misma situación que uno vivió en algún momento. Entonces es importante porque es un efecto inmediato positivo que causa a las personas cuando ven a alguien que ya pasó por la misma situación que uno, ver cómo ha superado esa situación y se ayuda de esa manera. Es importante y gratificante para uno ver cómo las personas se recuperan casi que instantáneamente. O sea, funciona muy bien esa estrategia.